Buenos días, bueno, nosotros somos promotores de salud de la provincia de Buenos Aires, estamos trabajando para Región Sanitaria 1 y bueno, en este encuentro queremos hacer una charla-taller abierta a la comunidad ya que no está muy instalado. La idea es que tanto Biodma Patagón y la comarca en sí participen para debatir y bueno, informar un poco que es algo que no está muy instalado acá. La idea es, bueno, mantenerlo y que sea abierta la comunidad. Así que bueno, estamos invitando al CIC de Villalín para que mañana a 10 de la mañana se acerquen todos y bueno, lleven sus propuestas. Por ahora somos nosotros, somos nueve y estamos trabajando todos los días, trabajando con la comunidad, como decía mi compañera, yendo a territorio para ayudar a todos los que es Patagones. Nosotros trabajamos en el museo, que es un lugar que nos ceden para estar ahí, para trabajar, pero nuestro trabajo mayormente es en territorio. Nosotros estamos en las casas, nosotros estamos en todo lo que es dar talleres y charlas, invitados a veces como por ejemplo por la Mutual Patagones, con la ayuda de algunos profesionales que colaboran, como en este caso la gente que viene de Región Sanitaria, y también trabajamos con nuestros compañeros de provincia, ya sea los chicos de OATS, Oficina de Acceso y Derecho a la Salud, y también con los compañeros de CPA, que trabajan con salud mental. Así que bueno, no tenemos un lugar fijo, nuestro lugar ya te digo, es martes y jueves, nos encontramos acá y si no, vamos realizando actividades en el territorio. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí, calculamos que será una charla que demore una hora y media, más o menos, eso también depende de la gente, de la recepción, de cómo la gente lo reciba, si quiere hacer consultas, preguntas, a veces las experiencias mismas de la propia gente que pasa por esta situación, es la que hace que la charla por ahí se estire un poquito más. Pero una cosa que nos parece importante es que si hay alguien que quiere asistir y que tiene el inconveniente de que está en horario de trabajo, vamos a estar entregando un certificado firmado por médicos y por las disertantes para que puedan llevarse a su trabajo después.